Vete ya, si no encuentro agotivos, a la serie conmigo, para que continuar, es mejor, terminar como amigos, que estén como enemigos, esperando atacar. Vete, si no sientes que mi boca te provoca sensaciones, claro, ronda por tus labios, vete, si tú crees como sexista, son forma de caricias, de ver todo por mis manos, nada de sencillo en esta vida, soy contando una mentira en una relación, si no hay amor, vete ya, si no hay amor. ¡Gracias!